Con la visita de artistas, los festejos continúan en el Instituto Adrián Zapata. Gracias compañeros, buenas tardes. Y es que acá en el Instituto Adrián Zapata, en la zona 2 capitalina, siguen de fiesta, esto porque se está desarrollando una serie de actividades previo al 15 de septiembre. Estamos con la directora, la directora en este momento, pues está presentando una danza muy especial. Claro, es una danza, viene la participación de la Universidad de San Carlos a poner su granito de arena en todas estas festividades patrias. Bueno, acá usted nos comentaba que se trata incluso de un ex-alum. Claro, el maestro Iván es ex-alumno de la Adrián Zapata, con mucho orgullo, y él se estaba maravillando de ver cómo ha cambiado las instalaciones de cuando él estudió. El objetivo también, él decía, era inspirar a los alumnos, eso es importante para usted. Inspirar a los jóvenes a que se proyecten socialmente, a que sean protagonistas de ese aprendizaje que tienen en sus manos. Bueno, y pues también el tema artístico, ¿verdad?, es lo que ustedes quieren llevarle a los jóvenes. Claro, este año estamos en eso, en un plan donde estamos explotando todo el potencial que los alumnos tienen en sí, a través del arte, de la expresión artística, de la música, de la danza. Para usted como maestra, ¿qué significa ver a un ex-alumno del instituto, verlo y verlo triunfando de esta forma? Una gran emoción, es lo único que puedo decirle, una gran emoción, y doy gracias a Dios porque hay ex-alumnos que ponen en alto el nombre de la Adrián Zapata. Muchas gracias, directora, pues es parte de lo que se está llevando a cabo en este momento acá en el Instituto Adrián Zapata. Quiero comentarles que precisamente esta danza que se está presentando en este momento es protagonizada por uno de los ex-alumnos de este establecimiento educativo, quienes iniciaron la danza al son de la marimba y con vestimenta bastante tradicional. El objetivo es fomentar el arte, la cultura en los alumnos de este establecimiento educativo, ahora que se cumple un aniversario más de la independencia en nuestro país. Así que son parte de las actividades que podemos llevarles a cabo a través de la pantalla previo a este 15 de septiembre y con este reporte de regreso al set principal.